¿Qué es la situación homogénea en la República Argentina? Las vacaciones de invierno para los chicos. Somos promotores de la presencialidad cuidada. Nosotros creemos que esa presencialidad debe desplegarse cuando los factores epidemiológicos y sanitarios lo hacen posible. Cuando no es posible, como está ocurriendo, por ejemplo, en esta ciudad de Buenos Aires, porque sigue estando en alarma epidemiológica, creemos que hay que garantizar el derecho en el marco de la no presencialidad. Y en relación a lo que es el adelanto o no del receso invernal, nosotros nos comprometimos con las jurisdicciones a remitirles la semana próxima proyecciones sanitarias y epidemiológicas para la mejor toma de una decisión. En ese sentido, nosotros creemos que cada decisión se debe vincular a la posibilidad de profundizar la presencialidad cuidada en el marco de esas variables específicas y que las decisiones deben ser regionales, no solo de una provincia en particular, sino también en diálogo interjuridiccional.